Hey, soy yo yandel, el de la aventura de aquella noche, lo saben bien, que aunque lo niegue tu me conoces, acércate, acuérdate del hombre que te hizo suspirar, quiso reír, quiso llorar, y te puso a bellatear, tu cuerpo y mi cuerpo pide más. Y te puso a bellatear, tu cuerpo y mi cuerpo pide más. Llegó tu pistolero, revuelta a ser obisfero, déjame la pente en trasero, dale a mi hiki en el mollero, si no me das un canto me voy por el putero, Pistolera, guerrera, fiela, vaquera, déjame fregarte la trastera, vamos a hacerlo al lado de la nevera, en la bañera, en la litera y en la escalera, tú no eres una cualquiera, pero hoy compuétame como una ramera, y te puso a mi nombre que soy el hombre. Que te puso a bellatear, tu cuerpo y mi cuerpo pide más. Que te puso a bellatear, tu cuerpo y mi cuerpo pide más. Esta noche es inevitable, yo quiero darte cable, haga cable a tu cuerpo saludable, mira por esa boca señorita hable, indomable te voy a sacar con el sabre. Taca, taca, tú comes espinaca, hazlo conmigo en la butaca, no tengas miedo yo no aguanto con el aca, Siéntate conmigo en la hamaca, fumémonos un tabaco, Zulita, acuérdate de mi macaco, acuérdate del maco del bellaco. Que te puso a bellatear, tu cuerpo y mi cuerpo pide más. Que te puso a bellatear, tu cuerpo y mi cuerpo pide más. Looney Tunes, más flow. Whiskey y Yandel, Whiskey y Yandel. Guía de A3, otra más. Looney, son cien mil copias obligados. Yandel, con calma para que no lloren. Esto si es más flow. Looney, otro palo. Ha, 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 ha.